Bueno y Santo Domingo Outdoors 2013 fue el nombre de la primera cicletada recreativa rural organizada por el Departamento de Desarrollo Comunitario de IDECO del municipio de la Comuna Parque el cual desde este año ha incorporado estrategias de emprendimiento a través del programa de fomento productivo y el desarrollo de actividades deportivas outdoors del área de deporte y recreación. Para seguir fomentando el deporte en la Comuna de Santo Domingo se realizó la primera cicletada recreativa rural que llevó a cabo el propio municipio de la Comuna Parque extensa pero entretenida actividad turístico-deportiva que disfrutó el medio centenar de participantes los que dieron lo mejor de sí para disfrutar de las postales que entrega la Comuna Haciendo Deporte. En cuanto al recorrido, este fue de más de 20 kilómetros de esta nueva propuesta que comenzó en la localidad rural de Campo Alegre en donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y desgustar productos típicos de la zona continuando el recorrido. La cicletada emprendió el camino pasando por las localidades de Portales y Santa Lucía hasta trasladarse al estero El Yali donde fue necesario cruzar en bote para llegar hasta las salinas concluyendo así la actividad en el parador turístico El Cisne de aquel sector donde los más de 50 participantes disfrutaron de un exquisito almuerzo campestre. El objetivo de fusionar ambas áreas de la entidad pública consiste en desarrollar actividades en el área turístico rural, las que generan emprendimientos sustentables en torno al avance del turismo además de incentivar a la práctica de nuevas disciplinas aprovechando los recursos y atractivos geográficos en un encuentro que por su éxito esperan replicar el siguiente año en la Comuna de Santo Domingo.